Hola amigos, bienvenidos. La rutina de especialización de hoy es para espalda. Con esta rutina lograrás no sólo un desarrollo en grosor, sino también obtener la tan anhelada forma de B, también llamada cobra. Recordemos que estos ejercicios solicitan y desarrollan el conjunto de los músculos de la espalda, como son el dorsal ancho, el redondo mayor, el deltoides posterior, los flexores de los brazos, el bíceps brachial, el brachial anterior, el supinador largo o brachioradial, el pectoral mayor y durante el acercamiento de los homoplatos, los romboides y el trapecio parte media e inferior. El contenido de la rutina es el siguiente. Paradectomorfos, días de la semana 2, con una pequeña variación paramesomorfos, los cuales pueden hacer 3 entrenamientos, series por ejercicio 2, tanto paradectomorfos como paramesomorfos, repeticiones por serie entre 5 y 8 repeticiones, la duración de la rutina debe ser entre 35 a 40 minutos máximo. Como nota importante, debes realizar un calentamiento de 5 a 8 minutos y recuerda hacer estiramientos durante la elaboración de la rutina, en los periodos de descanso entre cada serie y una vez finalizada la rutina también. Como ejercicio número 1, tenemos el remo horizontal con barra y las manos en pronación. Acá podemos señalar que si colocas una posición inclinada del tronco, solicitas los músculos espinales isométricamente y también variando la posición de las manos en cuanto a distancia entre ellas, como en la forma de agarrar la barra, ya sea en pronación o en supinación y también cambiando la destrinación del tronco, te permitirá trabajar la espalda bajo un gran número de ángulos. Es excelente para los atletas que practican judo, lucha y también para los que juegan rugby. El ejercicio número 2 es tracción o dominadas en barra fija. Este ejercicio, ya que demanda cierta fuerza, es excelente para desarrollar la espalda en grosor. En este caso, si dominas el movimiento perfectamente, puedes lastrarte con un peso extra. Y el ejercicio número 3 es el remo horizontal a una mano con mancuerna. Para lograr una contracción máxima, puedes realizar una ligera torsión del tronco al final del movimiento. Les recuerdo amigos que los ejercicios que acabé de mencionar se encuentran en nuestra categoría Escuela de Ejercicios, donde podrán encontrar la explicación perfecta de cómo se realiza el movimiento, la técnica y para quienes está indicada. ¡Un abrazo! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Vamos a yucho! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a yucho! ¡Suscríbete al canal!